Y esa canción va para ti mi amor Por el cariño que me tienes, de gran amor que te tengo Voy a hacer un juramento Por el cariño que me tienes, de gran amor que te tengo Voy a hacer un juramento Y amarnos eternamente, nunca pensar más en nadie Solo en ti mi tesoro, verdad de Dios Por ser la mujer que adoro Llegaste como la aurora, hoy en termina era noche Eres la luz de mis ojos Llegaste como la aurora, hoy en termina era noche Tú eres la luz de mis ojos Eres mi fe, mi alegría, la razón de mi existencia Linda flor de primavera, verdad de Dios Eres mi fiel compañera Magia y pasión por la música Osman Sermán, para Info Producciones Música Música Cuando dejemos la vida, nos iremos de la mano Riendonos de la muerte Riendonos de la muerte Música Cuando dejemos la vida, nos iremos de la mano Riendonos de la muerte Música De rabia se moriría, al ver que ni ella ha podido Separar nuestras dos almas, verdad de Dios Por lo mucho que me ama Música Tu corazón, mi corazón, laten con la misma emoción Porque en el cielo y el poderoso va derramando su bendición Tu corazón, mi corazón, laten con la misma emoción Porque en el cielo y el poderoso va derramando su bendición Música Música Tu corazón, mi corazón, laten con la misma emoción Porque en el cielo y el poderoso va derramando su bendición Tu corazón, mi corazón, laten con la misma emoción Porque en el cielo y el poderoso va derramando su bendición Y como lo baila Robert Moreno Salinas Orotusco la libertad Eso sí Música 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 Música